¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy buenos días, bienvenidos, gracias como siempre por la sintonía. ¿Qué pretende Sabor a Tierra? Este programa que lo hacemos todos los días y que sin duda alguna es un programa de difícil producción, pero tiene muchísimo material para abordar. ¿Qué pretendemos? Pretendemos orientar a la población. Me pongo en el lugar de aquel ciudadano que de repente ve las noticias pero que mucho no se profundiza en ellas. Me pongo en el lugar del ciudadano que tiene tantas preguntas por hacer ante temas cotidianos y que muchas veces no tiene quien se los resuelva. Recuerdo mi época de juventud cuando empecé en la política por la muerte de mi padre y que tenía tantas dudas y era tan difícil esclarecerlas. Así como esa misma ciudadana que fue en un momento y que era ávida de conocimiento, imagino que mucha gente lo es también. Y por eso es que traigo a las personalidades más destacadas de nuestro país, a profesionales que con un alto mérito en su carrera, en su profesión y en su formación académica, nos pueden ayudar, no solamente desde la teoría, sino dándonos anclajes empíricos muy claros, ejemplos para ese cotidiano vivir. Porque a veces no entendemos las situaciones y solamente necesitamos una buena explicación. Hagamos de cuenta que esta es una aula y que tengo acá los mejores catedráticos para que nos vayan dando todos los días un poquito de información. Para dar la más cordial bienvenida el día de hoy al primero que esté en mi mesa, nuestro amigo de siempre, Franklin Gutiérrez, el exabogado penalista y constitucionalista. ¿Tu doctorado en qué es? En Derecho Constitucional y Ciencias Penales. Derecho Constitucional. Carlito lo que he dicho, ¿no? Sí. Constitucionalista y penalista. A vos si se te puede decir, pues, doctor, porque les dicen doctor a todos y no sé cuántos de verdad tienen doctorado. Una costumbre colonial, ¿no? Una costumbre colonial. Hola, bienvenido, Franklin. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué una costumbre colonial, primera vez que escucho eso? Bueno, antes el ciudadano tenía que tener tres profesionales en la espalda. El cura, el abogado y el médico. Sí, ¿no? Si una familia no tenía esos tres, había fracasado. Y lógicamente en España ya se vinieron letrados y les decían doctores en charcas y todos fueron doctores, doctores. Los médicos igual. Entonces, con el tiempo se aclaró de que un abogado es solamente licenciado. Hasta la década de los 90 en que yo salí, éramos licenciados en Derecho y en Ciencias Políticas. ¿Y del médico? Ahora se ha dividido. El médico era doctor porque era de medicina, también se les decía doctores por lo letrados que eran. Pero en realidad también son solamente médicos. Médicos, licenciados en medicina. Después vienen las especialidades, las maestrías y los doctorados. Correcto. Entonces. Y que eso es lo que nuestra sociedad de repente no comprende muy bien. Y le dice doctor a quien apenas tiene una licenciatura. Claro que sí. Y muchos de nosotros que sí hemos logrado las maestrías, el doctorado, nos dicen licenciados. Bueno, a nosotros, a ustedes los abogados les dicen más, doctor. Más, bueno, el título no hace, ¿no? El hábito no hace al monje. Lo que interesa es que uno con la práctica o en los tribunales o en un debate así uno demuestra qué nivel académico tiene. Eso es cierto. Muchas veces tengo aquí gente con un terrible currículum de formación, pero con las ideas poco claras. Y al revés, tengo gente de pronto solo con una licenciatura, pero con una lucidez fantástica. Antes los abogados daban exámenes en la corte. Ah, sí. Su examen era en la corte. Yo recuerdo una anécdota de Franz Tamayo cuando le dijeron, a ver, ¿qué dice el artículo tantos de la Constitución? Franz Tamayo sacó su Constitución y dio lectura. Dieron, no, 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 usted tiene que saber de memoria. De memoria. Franz Tamayo les dijo, ¿para qué voy a tener en la cabeza lo que puedo tener en el bolsillo? ¡Ay, qué sabio, ¿no? No, entonces, hay otros que se forman muy aparte o por correspondencia, pero son más letrados. No son más letrados porque antes era un prejuicio hacer un curso por correo. Hoy más bien son los más letrados y eso ya no interesa. O sea, lo que uno quiere ver es en cancha, ¿no? Al profesional. Es cierto, es cierto. Y eso tiene que ser acompañado con la educación. Sin duda. Con la formación. Y sabes que eso definitivamente nosotros estamos concientizando a la población de todo aquello, ¿no es cierto? O sea, la gente se da cuenta que un profesional con solidez en su vida académica se nota claramente cómo tiene las ideas muchísimo más claras y cómo puede ayudar realmente a una población. Mientras que hemos visto en el transcurso de nuestra historia que personas poco formadas, cuando son parte de un espacio público, caramba, qué manera de meter la pata. Y es que de verdad nos ayuda nomás a nuestra personalidad, a nuestro comportamiento y hasta nuestras decisiones tener un respaldo académico. Por supuesto. Yo creo que estamos entrando en los tiempos en que ya, sobre todo en Bolivia, hay que dejar de lado, digamos, el populismo y hay que buscar gente académica. Nos hace mucha falta gente académica en niveles estatales, en niveles de dignatarios de Estado, en niveles incluso del Parlamento, en la que necesitamos ya, está entrando en un mundo globalizado, bipolar, necesitamos gente con mucha capacidad para sacar de la pobreza al país, sobre todo. Sí, porque yo... Y resolver conflictos. Con tristeza veo que se cometen errores, que es como cuando ves a un niño de colegio, de segundo básico, cometer unos errores tan básicos... Y con títulos. Y con título y dices, caramba, qué pena, porque de verdad no ha habido una formación adecuada en todo caso, ¿no? Es que a veces la gente sale por salir, hacen trabajos dirigidos, las universidades privadas no le están dando la responsabilidad necesaria al ciudadano y hay que exigirles que hagan maestrías. Que hagan maestrías. Especialidades. Ayuda mucho la maestría en una formación. Bastante, bastante. Es como una especialización fantástica. La universidad ya es colegio, como colegio. Sí, ¿no? Y además con lo mal que está la universidad, la verdad que da pena porque nuestros chicos no tienen ni ortografía y eso es lo que más tristeza da. Vamos a irnos en este momento hablando de la justicia y yo quiero preguntarte si realmente están habiendo cambios en nuestra justicia. Y tengo precisamente un material porque hace algunos días no más hemos tenido todos los bolivianos una sorpresa. Y ha sido el caso del ex fiscal Edwin Blanco, ex fiscal departamental de La Paz, que de pronto lo vimos en un espacio donde se estaba haciendo el biométrico. O sea, como recepcionista, si de alguna manera lo puedo llamar así, como el recepcionista de la fiscalía, en un acto que no termino de comprender. ¿Castigo, sanción, una represalia? ¿Qué fue eso? Pero vamos a ver la nota, por favor. El memorándum de designación fue emitido el día jueves. La misma da a conocer las nuevas funciones de Edwin Blanco, que hasta la pasada semana era el fiscal del Distrito de La Paz. Desde este lunes, Blanco inició sus actividades como ayudante en la oficina de registro biométrico. El fiscal general del Estado informó que aún se analiza el proceso disciplinario contra Edwin Blanco, que podría terminar en un proceso penal. Mientras tanto, el ex fiscal del Distrito no puede ser destituido. Nosotros somos respetuosos de los derechos sociales de todos los servidores públicos. Uno de esos derechos sociales que ampara a este servidor público es el que tiene a su cargo un hijo menor de un año. Y nosotros vamos a garantizar y preservar siempre estos derechos sociales de todos los servidores públicos del Ministerio Público. Mientras tanto, el ex fiscal del Distrito continuará atendiendo a la población que así lo necesite en la unidad de registro biométrico del Ministerio Público. Esta nota es pasada, es lo que sucedía en ese momento. Él ya renunció y se retiró. Sin embargo, me pregunto, de ser fiscal del Distrito, ¿lo vas a pasar a que recepcione las cartas? ¿No existen otros rangos intermedios? ¿Fiscal en la policía? ¿Fiscal no hay? ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo interpretas esta acción? Bueno, lo que pasa es que el fiscal departamental y el fiscal general son los directores del Ministerio Público, ¿no? El general, el doctor Lanchipa, es el director nacional. Sí. Pero en el caso del doctor Blanco, él dependía ya del doctor Alave, que es fiscal departamental. Así es. Y por la práctica y por lo que se ve, enviarlo a uno que era fiscal departamental, que ya tiene un cargo jerárquico respetable, enviarlo a que vaya a controlar el biométrico de aquellos que están cautelados y que tienen que ir a presentarse, a poner su dedo, bueno, es un cargo tal vez de menor jerarquía y además no va pues con el cargo que él tenía. Correcto. Entonces yo considero que es un castigo, ¿no? Moral, de decirle vaya a atender la ventanilla para que la gente lo vea, ¿no? Es un castigo tal vez moral que a él lo obliga a que le hagan, que vaya a trabajar, pero le hacen un cierto... Una sanción. Una sanción. Ahora, esta es una medicina para el espíritu, fantástica, porque no hay nada más importante en la vida que la humildad, ¿no es cierto? Pero eso para el interior del ministerio público, ¿no? Porque la gente, ¿qué le está interesando? Que si va de portero, si va de mensajero, ¿no? Eso no interesa. Porque la gente afuera del ministerio público quiere pues un castigo ejemplar, un proceso. Si es que él ha cometido un ilícito en el ejercicio de su cargo, la gente no va a decir, bueno, mándenlo a ver de mensajero al alto. No. Lo que va a decir es, bueno, queremos ver un debido proceso. Una sanción. Una sanción penal. Sin embargo, no ha habido ese proceso, a pesar de una serie de denuncias que se han dado para Blanco. Me imagino que se están procesando. Todo debe seguir un conducto del debido proceso, una denuncia debe seguir su procedimiento y él, al haber denunciado al cargo, lógicamente se lo veía muy débil y va a tener que encarar varios procesos y varias denuncias que están en su contra. Ahora, no se puede retirar, porque él es un funcionario público, no se lo podía retirar en vista de que la esposa estaba embarazada o había tenido el bebé. Entonces, él era inamovible dentro de esa norma laboral, en todo caso. Claro, lo que pasa es que al haberlo mandado al control biométrico, en cierta manera, él estaba recibiendo una censura pública directa. Claro que sí. Entonces, yo creo que él ha antepuesto más su dignidad y ha decidido denunciar. Él habrá imaginado que lo iban a mandar a otra fiscalía, a una fiscalía, puede ser... De fiscal de materia. Fiscal de materia. De fiscal de materia. Hay fiscales en los pueblos también, ¿no es cierto? Claro, en áreas rurales los envían, pero son fiscales de materia, ya no hay más cargos, o sea, o tendría que estar como un fiscal que revisa las demandas nuevas, ¿no? Pero decidieron mandarlo ahí como decirle, bueno, te vas ahí o renuncias. Y él decidió renunciar por dignidad, ¿no? Y él decidió renunciar. Era el asmes de ir ya de la gente que pasaba, ¿no? De los colegas que no lo miraban pues con buenos ojos, sino ya como algo censurable. Pero además lo que habrá hecho él en algún momento y de pronto le toca recibir del otro lado de la... Pero claro, claro. Por eso estos cargos públicos son pasajeros. Y los fiscales, los que vayan allá, o los que ocupan cargos jerárquicos, deben pensar de que estos cargos son pasajeros y deben actuar con responsabilidad, con educación, tratando bien a la gente, recibiendo quejas. Y además, dando respuestas oportunas, porque en la gestión del doctor Blanco, una objeción, una impugnación de un rechazo sobre seguimiento, se lo agresaban seis meses, casi un año, que devolvían por falta de firmitas. Y la justicia se atrasaba, se atrasaba. Es una gestión lamentable, ¿no? No solamente de él, sino también del fiscal Guerrero. Claro que sí. A nivel nacional. Una desastrosa gestión. El fiscal Guerrero tuvo muchísimo poder en determinado momento. Pero bastante. Un fiscal general tiene bastante poder. Es el representante de la ley, de la aplicación objetiva de la ley. Y lógicamente tiene el poder, ¿no? Tiene poder. Poder bastante. Puede hasta iniciar un juicio al presidente del Estado Plurinacional. Así es. Entonces puede iniciar un juicio a cualquier autoridad jerárquica. Entonces llega a tener un poder tan fuerte que domina toda Bolivia. Yo tengo entendido que él tenía varios procesos, su familia tenía procesos, y él ejercía todo el poder. Sobre sus procesos. Sobre los procesos. Familiares. Ejerciendo influencias, manejando abogados, desde Sucre a Potosí. Abuso de autoridad, ¿no? Más fiscales. Yo veo que renunció Susana Boyán. Vamos a ver la nota, por favor. Así es. Como el fiscal general es quien destina a los fiscales, nosotros conocemos, los remitimos ante el fiscal general. El fiscal general lo que hace es hacer una evaluación con su staff jurídico y determina si admite o rechaza la denuncia. Entonces, con cualquiera de esas 12 respuestas nos las va a remitir a mediodía y nosotros ya a mediodía en la tarde, pues a la tarde y media vamos a estar notificándolo. Esta fiscal ha sido muy observada y muy criticada producto precisamente de lo que se llevó adelante, que fue el caso Alexander. Recordemos que la jueza Flores mencionó también a la fiscal en varias oportunidades y ahora ella decide alejarse. La doctora Boyán prácticamente era, en muchos casos, la mano derecha del fiscal blanco. Ella lo que tenía que hacer es, bueno, seguir en la línea, la política criminal que se dirigía a través del fiscal departamental y la estrategia de la fiscalía sobre todo. En casos muy fuertes, en casos fuertes en los que la doctora Boyán prácticamente era la que dirigía el proceso, la investigación, la acusación. Y como subes, con el peso que subes, también caes. Igualito caes. Entonces, el fiscal general recibió la denuncia y decidió aceptarla, ¿no? Decidió aceptarla porque también ella estaba siendo atacada a través de los medios, la censura pública, por el caso del médico... Sí, Jerry Fernández. Jerry Fernández, ¿no? Que tuvo tanta connotancia, entonces se desnudó la mala dirección estratégica del Ministerio Público. Pero yo considero de que si ella ha denunciado es por algo y si el fiscal general actual ha aceptado la denuncia, también es por algo, ¿no? Entonces, lo que necesita el Ministerio Público es lavar su imagen. Es que eso es lo que a mí me preocupa. Ahora, renunciando dos fiscales, el fiscal blanco que lo pusieron ahí, esta señora renuncia también, ¿con eso ya se ha resuelto? No, para nada. Los conflictos continúan. Hoy, la semana pasada, continúan suspendiéndose las audiencias porque no va el fiscal. No asiste al fiscal. Nuevos fiscales. No, no, no. No, siguen los anteriores. Pero los conflictos continúan. Continúan, claro. No presentes una demanda, una querella, una denuncia, se tardan ahí cinco, diez días los fiscales analistas. Sí, los fiscales. Y te aceptan querellas desastrosas y querellas bien planteadas te las rechazan. Te las rechazan. Entonces, yo no sé con qué méritos van estos fiscales analistas al Ministerio Público, cómo se les toma exámenes, porque deberían ser abogados probos. Pero parece que los fiscales analistas son abogados salidos recientemente de las, sin mucha experiencia, entonces, lógicamente, el Ministerio Público está empezando mal su trabajo. Mal y va a terminar mal. Hay muchos fiscales que pierden. ¿Había esperanza desde la llegada de este nuevo fiscal, de la elección, digamos, de este nuevo fiscal, de que las cosas fuesen un poquito mejor, por lo menos? Bueno, yo lo he visto al doctor Alave como vocal. Sí. Lo he visto como académico, como profesor. Lo he visto como abogado independiente y como funcionario público. Yo tengo esperanza en el doctor Alave porque es un buen profesional. Es académico. Ah, ya, tiene un mérito. Lo que le falta es, tal vez, apoyo. Uno, los recursos económicos que él tiene como fiscal departamental no le abastecen. Ahora él está empezando a analizar qué es lo que falta en la fiscalía departamental y lo que él tiene que hacer es ir detectando los focos de infección que tiene el Ministerio Público en La Paz. Y de seguro que es el mismo en los demás departamentos. Entonces, ir identificando y ir diseñando su plan estratégico para solucionar estos conflictos. Pero tú ya sabes cuáles son. ¿Por qué no le ayudas un poquito? Se los dices acá. Bueno, para empezar, tiene que cambiar esa estructura de los fiscales analistas. Ay, sí. La forma de presentar una demanda. ¿Quién los ha incorporado, estos fiscales analistas? El interior fiscal, pues, el fiscal blanco, ¿no? Entonces, suficiente que el doctor Alave, que ha tenido experiencia en la Corte Departamental, él sabe cómo actúan los fiscales, qué grado de capacidad tienen, qué forma de exponer su teoría tienen. Entonces, muchos fiscales, hay buenos fiscales, pero en su mayoría son malos. Entonces, ¿cómo se los elige? Pero también las de emuneración. ¿Qué buen abogado con maestrías va a ir de fiscal de materia? ¿Quién va a ir con una de emuneración bajo, no? Con un sueldo mínimo, ¿no? No, ninguno va a ir. De verdad. De todas maneras, nosotros estamos seguros de que algo irá cambiando y con la... pareciera que más bien es la población la que ha abierto y ha develado todos estos escándalos, todos estos temas y eso ha ayudado de alguna forma. Un control social, ¿no? Sí, este control social y esta crítica social de alguna forma ha ayudado a que... Así es, bastante. Bastante y hay que ejercer control social sobre el Ministerio Público. Pero no solo sobre el Ministerio Público, sino también sobre el Tribunal Departamental, hay que ejercer control social. Solo así se va a poder tal vez un poco disminuir la construcción, la falta de objetividad y de idoneidad que se tiene en el Ministerio Público y en el Tribunal Departamental. Así es. Bueno, le doy la más cordial bienvenida, que claro, es que acá está terrible. Vamos a ver, está difícil llegar al canal. Esto que se ha hecho aquí en la zona, nos ha conflictuado mucho la llegada de nuestros invitados. Y le doy la más cordial bienvenida, Waldo Albarra. Si no, Waldo, bienvenido. Buenos días, estimada Verónica. Vamos a agradecerle la invitación. Un saludo al distinguido colega. Difícil llegar, estamos en otra actividad también, ¿cierto? Sí, es que es la universidad, es así. Es así. Pero hoy día te voy a hablar de la universidad en la segunda media hora, pero de la justicia en esta primera media hora. Y estábamos reflexionando sobre si la salida de Boyán, la salida de Blanco, de los fiscales, podría de alguna manera mejorar el tema de nuestra justicia, por lo menos en esa instancia que son las fiscalías. El problema que hay que ver es, no se trata de personas. Bueno, puede ser una señal positiva que salgan esas personas, pero es la manera como funciona el Ministerio Público. El mismo Ministerio, ¿no? Primero, partiendo de un tema troncal que es una total y absoluta ausencia de independencia institucional. O sea, en la Constitución se establece con claridad que el Ministerio Público defiende los intereses de la sociedad. Evidentemente, una de sus misiones es la persecución penal sobre delitos, en función del servicio a la sociedad. Pero todos estos años, y no solo es un problema del MAS, sino de los anteriores gobiernos, el Ministerio Público siempre ha sido un apéndice de los gobiernos de turno. Los fiscales generales, que siempre han parecido más generales que fiscales, por el problema de la subordinación y constancia. Entonces, ellos, al someter a la institución a los intereses de un gobierno de turno, hipotecan esa independencia, esa autonomía funcional de dicha entidad. Por un lado eso. Pero es que nos contaba Franklin que realmente ellos tienen un poder tan grande que podrían procesarlo hasta el propio presidente. Entonces, ahí es donde existe la necesidad de subordinar a esa persona, que es el fiscal, para evitar cualquier tipo de situación. Para evitar que lo procese un presidente, pero al mismo tiempo, para no procesar también a quienes cometen delitos, si es que esa impunidad le conviene a quien es gobierno. Y, entonces, es atroz esa independencia, pero a esto añadirle la mediocridad. Porque si los gobiernos peruanos, además de contar, de ejercer un control fáctico sobre el órgano judicial y sobre el Ministerio Público, hacen lo posible, y esto es grave que lo digamos, pero hay que reconocer que es así, hacen lo posible porque los profesionales que prestan servicio a la institución sean lo más mediocres posible. ¿Por qué? Porque no les conviene que vaya gente honesta, de calidad, intelectuales, apóstoles del derecho, olvídese. Porque, claro, no hay una tesis que tuvieras de presidente del Tribunal Constitucional, o de fiscal general... A un incorruptible. Claro, o de presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a una persona incorruptible, que sea una luz... Una especie de pantalón de alencia del siglo XXI, ¿no es cierto? No le conviene, pues, porque a la primera llamada que haga el ministro de gobierno, o el vicepresidente, a esos... Lo va a poner en su lugar. Así es. Y entonces, al final van a terminar saliendo del cargo, porque va a ser toda la presión política que van a salir. Ese es el tema de fondo. Qué triste, ¿no? Acuérdate que varios miembros del Tribunal... Tres, concretamente tres magistrados del Tribunal Constitucional terminaron saliendo, por proceso, evidentemente, ¿no es cierto? Con un problema tan ígela antes de la ley del notariado. Así es. Pero era, es que era demostrar. El ministro de Justicia, Héctor Arce, quería demostrar que aquí o se subordinan, que nadie puede emitir fallos más allá de la voluntad del gobierno. Ese era el mensaje. Entonces, la casa, bueno, o dejan el cargo, en final salieron y pusieron ahí a vulgares funcionarios que le han garantizado el fallo al presidente de poder volver a postular en las elecciones. Entonces, lo mismo acontece en el Ministerio Público, porque de eso estamos hablando. La Fiscalía se ha encargado de dar impunidad a todas las personas y autoridades que incusieron en delitos, que incusieron en vulneración de derechos, en crímenes de responsabilidad. Yo, como rector, he presentado demanda contra el viceministro de gobierno, por ejemplo, porque no, si tú te acuerdas como periodista, la policía se metió a varios estudiantes universitarios a una iglesia para torturarlos en la iglesia. Y otros policías que también en esos días entraron a la universidad llanando hospedios, causando destrozos. Las dos demandas que me he presentado han sido rechazadas por la Fiscalía. Y no es que me he presentado por... Por los analistas, por tus fiscales analistas que hay ahora. Estamos todo el tiempo, estamos todo el tiempo ahí. Pero, claro, es que ahí la consigna. Y el ejemplo más emblemático es Chaparina, ¿no es cierto? Todos los que atropellaron contra los hermanos indígenas están fuera de cualquier acción penal. Y así va a acontecer. En consecuencia, la salida de... Bueno, lo que pasó con el último fiscal departamental, el señor Blanco y la señora Boyan, que salen, es un tema que tiene que ver con las controversias internas de ellos. Entre ellos, sí. Pero que no es una señal para el país. No nos beneficia como bolivianos. Claro, porque salen esos, pero están ahí lo mismo. El fiscal general, el doctor... Lanchipa. Lanchipa, ¿no? Es muy allegado a historiarse, prácticamente él lo ha puesto en el cargo. El fiscal departamental, Alare, igual se ha llegado al MAS. Él ha pagado ya su derecho a ser fiscal cuando le negó la libertad provisional al dirigente Franklin Gutiérrez. Así es. Entonces, son temas de esa naturaleza que nos hace ver con mucho pesimismo en la situación de la justicia en Bolivia. Porque, como decía el doctor, es determinante el rol del Ministerio Público en los procesos de investigación. Es decir, porque no te olvides que él imputa. Es lo que antes se llamaba juez instructor. En el sistema, en el procedimiento penal anterior, tenía dos fases. La fase de la instrucción y la fase del plenario. En la instrucción, todavía no era un juicio propiamente dicho, sino era una etapa que teóricamente duraba 20 días, donde el juez instructor establecía si hay causales, razones para un juicio o subsecuente, y cuando dictaba autodeprocesamiento, el caso pasaba a un juez de partido. Ese rol hoy día lo cumple el fiscal. Estos fiscales analistas. Los fiscales de materia. Los fiscales de materia. La imputación es, en realidad, la sustituye al autodeprocesamiento. Pero a ese fiscal, en el plano político ya sabemos cómo va a actuar. Y en el plano ya económico, exponiendo. Ahí me quedo, por favor, querido Waldo. Has llegado justo en el momento preciso. La pregunta del millón y que la haremos la próxima media hora. Si una justicia se hace tan vulnerable, tan mediocre, ¿los delitos tienden a crecer? Estamos viendo ahora hasta sacrificios humanos. Esto es producto de una justicia endeble. Déjenme, por favor, hacer una muy breve pausa y enseguida regresamos.